de la comunidad hispana a través de las cámaras de Noticias Telemundo. Becerra hizo un llamado a no bajar la guardia y cuidarnos durante las fiestas. Nuestro compañero Rogelio Moratagle lo entrevistó. Rogelio, buenas tardes, ¿qué fue lo que te dijo? Hola Nicole, pues es la primera oportunidad que tenemos de conversar con Javier Becerra. Todavía falta que sea confirmado por supuesto por el Senado. Ha sido nominado por Joe Biden, el primer latino que estaría al frente de este cargo. Y esto por supuesto lo llena de muchísimo orgullo. Él dice que la prioridad en caso de que él sea confirmado va a ser COVID, COVID, COVID. Aunque también dice que será Obamacare, un programa que ha sido casi desmantelado por la administración Trump. Pero se compromete a que van a luchar. Hay que esperar la decisión de la Corte Suprema, pero que después lucharían para ampliar todavía más Obamacare. Pero si les parece, vamos a escuchar las palabras de Javier Becerra. Repito, él necesita todavía ser confirmado por el Senado. Hay voces que dicen que no tiene la experiencia para tener este cargo. En primer lugar, porque no es un doctor, porque no tiene experiencia médica. Pero vean lo que dice Javier Becerra al respecto. Bueno, por los últimos 30 años he trabajado sobre asuntos del cuidado médico. Y como hemos hablado un poco hoy de proteger el Obamacare para todos. Y creo que puedo enseñarle no solo a los senadores, pero a todo el pueblo que la experiencia que tengo yo me prepara no solo para ser el secretario de salud, pero para avanzar los intereses de salud de todo el pueblo. Creo que allí vamos a ver lo que cuenta más. Y lo que cuenta más que cualquier otra cosa es tener un líder, el presidente, el presidente electo Joe Biden, que quiere avanzar los intereses de salud de todos. Bueno, es el sueño americano, ¿no? Ver un padre que no pudo pasar el sexto grado en su educación. Una madre que vino de Guadalajara, Jalisco, México a los 18, cuando se casó con mi papá. Y con nada. Avanzar, trabajar duro, siempre trabajar y lograr. Tal vez no por medio de sus propios empleos, pero por sus hijos. Y ahora ver que alguien puede tener esa clase de éxito, es decir, que en los Estados Unidos uno puede empezar con poco y lograr mucho. Pues sí, una historia que, por supuesto, Nicole, de confirmarse su nominación llena de orgullo a la comunidad hispana, porque como él lo decía, su papá no pasó del sexto grado de primaria. Su mamá vino muy jovencita de Guadalajara a Jalisco. Un hombre que se ha desempeñado como congresista federal en el Congreso de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Y después también ha sido el fiscal general del estado de California. Sí, no tiene la experiencia médica, pero es un hombre que ha estado peleando, por ejemplo, por Obama Kerr. Él es uno de los arquitectos para que este programa, esta ley, fuera pasada en el Congreso y para que defendiera los derechos de muchas familias. Por supuesto que le gustaría que Obama Kerr se ampliara para que llegara a muchas más personas y para que ofreciera mejores servicios. Pero esa es una pelea que llegará después de que la Corte Suprema tome una decisión. Por lo pronto él dice, y algo muy interesante es que en su pasado uno puede ver cómo va a luchar para que las condiciones de la salud se mejoren en este país. O sea, su pasado de inmigrante va a ser fundamental. Y repito, su prioridad es COVID. COVID dice que ellos siempre van a hablar con la verdad y que siempre le dirán al pueblo estadounidense qué es lo que están haciendo para combatir la pandemia. Es verdad que le toca ya prácticamente de salida porque ya la vacuna va avanzando. Pero bueno, por otra parte todavía hay que estar conscientes de que estamos en un momento muy crítico todavía. En un momento muy difícil, pero como bien menciona, es lograr el sueño americano. Rogelio Moratagre, muchas gracias. Gracias.